Descascarillar cacao es un proceso en verdad muy bonito pero también muy laborioso, yo lo disfruto mucho, sin embargo te voy a dejar en este video una manera de descascarillar cacao en casa con herramientas sencillas que te aseguro puedes tener. A continuación te dejo un video que me envía una de mis clientes y participantes desde Costa Rica, no te lo pierdas y aprovechalo al máximo. Hola que tal gente bella, soy de Costa Rica y tengo un emprendimiento en cacao y chocolate y quiero compartirles este video para que ustedes puedan hacerse una descascarilladora en casa fácil y muy eficiente para elaborar el descascarillado de la semilla de cacao. Bueno, aquí les muestro la descascarilladora que yo implementé para poder salir adelante con mi emprendimiento y ahorrar costos de una maquinaria que era muy cara de traer acá a mi país. Entonces, aquí les comparto lo fácil y sencilla que es y también les cuento lo que utilicé para elaborarla. Como ven aquí, tengo una aspiradora, tubos de PVC con una medida específica, un embudo de color negro y este tubo igual de PVC, todo es de PVC. Y con unos orificios para extraer el aire de cuando uno descascarilla para perder un poquito de potencia porque la aspiradora es muy potente. Entonces, le implementé esos orificios en el PVC en ciertos lados para evitar esa potencia y que quede separada la cascarilla del nips. Y acá en este recipiente va a caer lo que es el nips y en esta aspiradora va a quedar lo que es la cascarilla. Ahora, ahorita ustedes la van a ver en funcionamiento y van a ver el resultado final. Espero que les guste mucho este video y ahorita la ponemos a funcionar y luego ahí en las descripciones les voy a dar los materiales que se utilizaron para elaborar esta descascarilla ahora. Luego acá vamos a abrir la aspiradora para que ustedes puedan ver cómo queda la cascarilla atrapada dentro de la aspiradora. Miren, ahí está la cascarilla. Entonces, ahí queda y luego uno puede abrir y desechar esa cascarilla o darle otro uso. Pero solamente cascarilla. Ya el nips quedó separado y la cascarilla quedó dentro de la aspiradora y el cual después vamos a desechar. En este recipiente tenemos lo que es el nips de cacao con la cascarilla. Entonces, esto es lo que vamos a pasar por la cascarilladora de PVC. Y vamos a separar lo que es el cacao de la cascarilla. Entonces, vamos a ponerla a funcionar para que ustedes vean cómo queda y que realmente es muy, muy efectiva. Y nos ayuda al pequeño emprendedor a reducir los costos de lo que es una maquinaria muy costosa con materiales que podemos conseguir en una ferretería o en un almacén donde puedan vender este tipo de tubería de PVC que fue la que se usó para armar esta descascarilla ahora. Ok, lo que vamos a hacer ahora es encenderla. Ok, lo que vamos a hacer. Ok, lo que vamos a hacer. Podemos ver que ya tenemos aquí los nips y bastante, bastante nips y sin cascarilla. Entonces, usualmente yo le doy dos pasadas dos veces para extraer al 100% la cascarilla. Pero ya con solo la primera pasada ya queda bastante extraída la cascarilla y si le damos una segunda vez, repetición, ¿verdad? Para quitar la cascarilla. Para quitar la cascarilla ya que nos quedaría mejor. Y de esta manera podemos tener cacao ya limpio para elaborar nuestro chocolate que tanto nos encanta. Si te ha gustado este video déjame un me gusta, compártelo con quien crees que puede necesitarlo, déjame un comentario en la cajita de comentarios y envíame una imagen de tu descascarillador artesanal. Un abrazo grande, chau chau. Un abrazo grande, chau. Gracias.